El colesterol está altamente asociado a la enfermedad cardiovascular, que a su vez es la causa más común de muerte a nivel mundial. El colesterol se puede evaluar en la sangre por medio de pruebas de laboratorio. Aquí podemos ver cómo el colesterol se divide principalmente entre HDL, el colesterol bueno, y colesterol malo LDL. También en estas pruebas podemos analizar los triglicéridos, que es otro derivado de las grasas que junto al LDL tienden a dar paso a enfermedad de la arteria y enfermedad cardiovascular en general. Pues el LDL, ¿verdad? O colesterol malo, dañino, está asociado a la inflamación y fuera de estar asociado a la inflamación, junto a la hipertensión y la diabetes, tiende a alojarse en la arteria y dar paso a lo que es la enfermedad cardiovascular. El HDL, por otro lado, o colesterol bueno, tiende a encargarse del metabolismo de este colesterol malo, tiende a prevenir de cierta forma que se aloje este colesterol malo en las arterias y de esta forma juega un rol protectivo. Se ha visto que el HDL o colesterol bueno, mientras más alto, menor es el riesgo de padecer de condiciones cardiovasculares. Se recomienda que el colesterol se comience a monitorear desde tan temprano como la niñez. Conociendo los factores de riesgo del paciente, la presión, podemos establecer el riesgo cardiovascular que tiene ese paciente. En base a si el riesgo es bajo, moderado o alto, uno determina cómo va a manejar ese paciente para reducir ese LDL o colesterol malo. Si uno va a encaminarse por ayudar al paciente con cambios en su estilo de vida, mejorar la dieta, hacer ejercicio, o si por otro lado hay que ser más agresivo para reducir ese LDL y uno va a utilizar terapia médica. Se ha visto que reduciendo el LDL reduce marcadamente el riesgo cardiovascular en los pacientes y así uno ayuda a los pacientes a vivir una vida más larga y saludable.